En Jalisco, 48 horas esperaron familiares para despedirse de los reclusos trasladados del penal de Puente Grande y algunos solamente pudieron verlos a bordo de los vehículos en los que fueron sacados. Otros encendieron veladoras para hacerse presentes. Afirman que todavía desconocen el destino de los reclusos. Para el operativo se utilizaron 12 camiones y una ambulancia. Custodiados iban todos por la Guardia Nacional que salieron alrededor de las 5 de la mañana. Y tras casi 30 años, el fin de la operación de este centro de reclusión también afectará al comercio de la zona. Tras el anuncio del cierre del emblemático penal federal Puente Grande en Jalisco, algunos negocios de los alrededores esperan que sus ventas se vean afectadas. Porque van a estar ya por el suelo y pues de ahí dependía mucho el negocio de las ventas. Era como un 80, 70 más o menos, sí, por las visitas y todo. Otros consideran que no les afectará ya que solo cambiarán de tipo de clientes. De ahí vivía el hotel, pero ahora con la presencia de la Guardia Nacional, pues ya estoy adquiriendo nuevos clientes. Entonces ellos vienen a visitar a sus esposos y es lo mismo. Entonces, nomás cambio de clientes. Se rumora que las instalaciones se convertirán en el Cuartel General de la Guardia Nacional. ¿Qué va a ser el Cuartel General de la Guardia? Se van a juntar todos los cuarteles aquí. Es que hay en Tlajomulco y en Zapopan. Entonces ellos están ahorita en un campamento provisional. Al desocuparse el penal, ya se cambian adentro del penal y ya con las oficinas y todo. Por lo pronto solo están a la espera de que se brinde información de qué pasará con las instalaciones. Para Imagen, Carla Méndez.